¡Esto es magia! ¡Lo ven y no lo ven! Algunas personas son más difíciles de matar que otras. Mi supersticiosa abuela diría que posee las nueve vidas de un gato. ¡Por favor, auxilio! ¡Auxilio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! Jonathan James Un hombre con un oscuro pasado Desde los más recónditos parajes del África Hasta las acrisoladas cimas del Tíber Heredero del legado de su padre Y los más profundos misterios del universo Hijo mío Es usted en la tierra Este no es el fin Este es el principio Jonathan Chase Poseedor de los secretos que separan al hombre del animal Al animal del hombre ¡Gracias! 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 Esto me recuerda porque nunca quise ser policía Me suponía que era un trabajo emocionante ¡Gracias! 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 Si el hombre no está ahí Morir en vida No hay nada más atemorizante ¡Gracias! Esperen mi señal Lo quiero afuera Es él El rubio al frente El rubio al frente ¿Está seguro? Sí Estoy seguro Sí Adelante ¡Quietos! ¡Policía! ¡A la policía! ¡Suegamos de aquí! ¡Todos contra la pared! ¡Rápido! ¡A tres! ¡Las manos abriendo para el chico! ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Quieto usted! ¡Por favor! ¡El pez gordo! ¡Me alarga usted! ¿Puedo irme? Tengo reservación en el club 21 No sea necio Hay un sujeto en aquel auto Que me daría su cabeza en charola de plata Así es como tratan a todos los visitantes de su nación A todas las personas asesinas o contrabandistas Se le llama democracia Ah, democracia No sabe la agradable sensación que siento aquí Al tener un testigo contra un reptil como usted Espóseno y llévenselo Temo que no podrá hacerlo Es gracioso, ¿no? Vea esa matrícula y entenderá lo que me refiero Diplomático Es una pesadilla ¿De qué habla? Tiene matrícula diplomática Recemos por que sean robadas No temo que no Soy el oficial de información diplomática de la embajada vulgar Y por lo tanto gozo de inmunidad diplomática Señor Sultan Gregory Puede apostar su último marco O la moneda que usen en su país A que personalmente veré que inmigración le patee el trasero Tan lejos que necesitará un paracaídas para aterrizar Permítame decirle que lo dudo mucho Vámonos Lo teníamos Teníamos evidencia y lo dejó ir Lo odio Tendrá que actuar de nuevo para recuperar el dinero que perdió Si me disculpan, creo que voy a seguirlo ¿Y cómo lo seguirá sin auto? Ah J.C. es excelente En utilizar diferentes tipos de Transportación Más 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 ¡Gracias! ¡Ya voy! ¿Diga? Hola, Brooke. No aún no regresa. Pensé que había tenido suerte contigo. Porque el mal humor. Sí. No te preocupes, debe estar en la ciudad. Te avisaré en cuanto llegue. Harris y Ross. Animales e ilusionismo. Tranquila, Cynthia. Te vas a divertir mucho aquí. ¡Eh, Tony! Espérame allá, por favor. De bien, señor Ross. Tranquila, Cynthia. Te acomodarán en un momento. ¡Ah, señor Harris! Espero que disfrutará de la gira. Guardé los billetes. Le dije que no lo haría de nuevo. ¿Esta será la adicional? Sí. Olvídelo y váyase. ¿Esta es la buena? Ahora se enriquecerá. Le pasé algunas cosas y gané algunos billetes y me divertí. Pero se acabó. Es una lástima. Necesito su ayuda. El contrabando es una profesión solitaria. Le pediría a su compañero que lo reemplazara, pero es tan honesto que nos denunciaría. Bien, usted te cana, Gregory. Lo verá en el teatro esta noche. Acerca de nuestro amigo, el señor Harris, habrá que liquidarlo antes de lo planeado. Sí. Sí. Vámonos. Ah, señor Harris. Jonathan Chase, división especial de la policía. Lo siento, pero no lo entiendo. Oí su conversación con el señor Gregory, y al parecer está usted en un lío. No entiendo cómo pudo haber oído la conversación. Confía en mí. Tenemos sofisticados métodos de vigilancia. Lo importante es que usted está en un lío, y yo quiero ayudarlo. Ah, lo siento. ¿Se equivoca? Señor Harris, si no acepta mi oferta, cometerá un error fatal. No ando detrás de usted, sino de Sultan Gregory. Quien haga negocios con el señor Gregory terminará fuera de circulación. Intento detenerlo, pero necesito su ayuda. La ley no puede contra Gregory. Si me opongo a él, saldré mal. Ya me ha amenazado. Y es por ello que necesita mi ayuda. Usted intentó decirle que no. Me tiene arrinconado. Voy a intentar ayudarlo, si no es que ya es tarde. ¿Cuándo espera volver a ver al señor Gregory? Posiblemente en el teatro. Ah, excelente. Adoro a los animales y sé que tienen un gran espectáculo. No sé. Si llegas a ver que está ahí... Pero es lo que quiero. Esa es la idea. Intento hacerle al señor Gregory la vida lo más pesada posible. Harris y Ross, ilusionismo y magia. ¡Qué excelente, ¿no crees? ¿No son únicos, linda? ¡Ah, magia! Lo ven y no lo ven. La pregunta es, ¿ven lo que ven? O, ven lo que queremos que vean. ¿Es la dama o el tigre? Hola, Tinty. ¿Cómo lo hacen? Con magia. Es lo que creí. Damas y caballeros, para nuestro siguiente acto necesitamos dos voluntarios del público. Teníamos dos, pero... desaparecieron. Qué mala, tipsy. Ah, veo un par de amigos por ahí. ¿Quieren ayudarnos? Quisiera decirles que este caballero es Jonathan Chase, consultor especial de la policía de Nueva York. Y la bella señorita es Brooke McKenzie, oficial de la Fuerza Especial del Departamento de Policía. Si piensan cometer algún crimen, esperen a que yo los desaparezca. ¿Doctor Chase? Muy bien. Y ahora, por favor, suba aquí. Lo que tiene uno que hacer por los amigos. ¿Está lista? Lista. Muy bien. Eso es. Jonathan, ¿quiere pasar por aquí? ¿Quiere meter esta placa? Esta afilada placa. Justo aquí. No te atrevas. No te preocupes. Solo duele al principio. Me imagino que esta va... aquí. Un momento, parece que esta se atoró. ¿Se atoró? Tal vez pueda ayudar. Tal vez pueda ayudar. ¿Puede mover los dedos? Sí. Lo logramos. Espero que haya observado con cuidado. Sí, lo hice. Ah, excelente. Porque, sabe, tenemos que irnos. Así que, diviértase uniéndola. ¿Cómo hicieron eso? ¿A dónde se fueron? No sé. Veamos. Señores, al parecer, debo ver qué puedo hacer para ayudarla. Sé que la cabeza puede tocar los talones, pero esto es ridículo. No eres gracioso. Damas y caballeros, si tuvieran que salvar la mitad de ella, ¿qué mitad salvarían? Vamos, chicas, de prisa. Están muy lentas. Sí, sí, señor Mari. Vamos, Tipsy. Vamos, sal. Tipsy. Vamos, fuera. Fuera, vamos. ¡Que salgas! ¡Vamos! Espera un momento. Te dije que nunca la golpearás. No vuelvas a hacerlo o lo lamentarás. Lárgate. Harris, ayúdame con la jaula. ¿Quién está fumando? Tú sabes que a Tipsy no le gusta el humo. Tranquilo, ¿qué te pasa esta noche? ¿Desde cuándo usamos policías voluntarios? Quería probar algo. Tranquila, cariño. Saldremos en un momento. Una vez más, damas y caballeros, los que deseen que salve esta mitad y los que deseen que salve esta otra mitad. Estoy listo con la aguja hipodérmica. Oh, estoy en el acto equivocado. Vamos a... Ten paciencia, linda. Tengo muchas pacientes, soy médico. Ajá, eso es. Tipsy, ven por la enfermera. Necesito pegamento, rápido. Estarás bien, linda. Hagan girar la jaula. Harris. Harris. Está muerto. Bájen de telón, rápido. ¡Jonathan! ¿De qué hablas? ¿Que un gato lo mató? ¿Cómo pudo un gato? Ah, un felino. Bien, bien, bien. Cierren el lugar. Ross y William estaban ahí y Tipsy fue llevado de esa jaula a esta otra jaula de aquí. Santo cielo, no puedo creerlo. Santo cielo, no puedo creerlo. Parecía una alucinación. Ross caminó hasta esta área y colocó la jaula aquí. La señorita de Bro estaba ahí y William estaba de este lado. Bien, bien, bien. ¿Usted dónde estaba, señorita Mackenzie? Yo estaba aquí. La mitad de arriba. Sí, la mitad de arriba. ¿Y la mitad de abajo? Ah, estaba aquí. Pero no podía ver muy bien. Bien, así que la jaula y el tigre desaparecen. La jaula aparece y Harris está en la jaula muerto. Asesinado por un zarpazo del animal cercenando la yugular. Sí, pero no entiende. Tipsy no dañaría a nadie. ¡Véanla! Es solo un bebé. Señor Ross, nos la llevaremos por si acaso. Gracias. Lamento inmiscuirme en esta tragedia personal, pero si ya no tienen preguntas... Mackenzie. Tengo su testimonio, pero se niega a responder qué hacía en el lugar. Es asunto del corazón. No tiene corazón, ¿recuerda? En ese caso, me niego a responder a sus preguntas basado en mi inmunidad diplomática. ¿Inmunidad diplomática? Ya antes se ha escudado en ella, ¿no? Buenas noches. Adiós. ¿Teniente Rivera? Sí. Reglamentación de animales. Venimos a matar a un felino. No. No, por favor. No pueden. Sé cómo se sienten, pero la ley dice... Chase. Teniente. ¿Quieren venir, por favor? Debe tomar en cuenta que... A Tipsy la protege la ley del Estado como propiedad privada y... Aún como animal, tiene derecho a cierta consideración legal. ¿Qué clase de consideración tiene un animal? Todo lo que pido es algo de tiempo para averiguar qué pasó. ¿Y por qué? Bien. Bien. Veinticuatro horas no matarán a nadie. Espero. Gracias. Si tenemos que ir a la corte, tal vez pruebe que Tipsy es inocente. Supongo que algo de tiempo es mejor que nada. Chase. Debo hacer lo que esté a su alcance para salvarla. Le prometo que haré todo lo que esté a mi alcance. Hice mi parte y quiero mi dinero, aparte del embarque. Es mío. Largo. Tiene hasta mañana o tendrá noticias mías. En verdad, señor Manning. Ah, señor Chase. Señor Tabakensi. Qué coincidencia verlos de nuevo. No creo que sea coincidencia. Ah, qué perceptivo. Sí estaba esperándolos. ¿Puedo caminar con ustedes? Mi auto esté en la misma dirección. ¿Importaría si dijéramos que no? Ah, por supuesto que no. Pero más triste sería que compartiera el disgusto del teniente por mí. Disgusto es una palabra dulce. Lo detesto. Diferentes culturas. Diferentes valores. Ah, profesor. Deseo ofrecerle empleo. Hay mucho dinero de por medio. Gracias, pero ya tengo mucho dinero. Ah. Es raro conocer a un hombre que tenga lo suficiente. Brock. Es una pena, profesor. Esperaba que cambiara un proyecto más lucrativo. Aunque sospeché que me rechazaría. Tanto rechazo en una tarde. Salude al señor Rivera de mi parte, por favor. Le divierte usar nuestras leyes en nuestra contra, ¿eh? La verdad, sí. Pues terminará. Es una promesa de mi parte. No haga promesas que no cumplirá. La cumpliré. ¿Qué hay de malo con que necesite uno? Oficial me escandaliza. Dejaría de ir dos días de compras con tal de apresarlo. Los neumáticos desaparecieron. Este no es nuestro día. ¡A tarde! Bien, no hagamos esperar a Ty. Llamaré al autoclub del restaurante. Ajá. A las cuatro estaciones. Hay algo que me molesta. Los tigres matan con las patas traseras, sacando las entrañas. Jonathan, vamos a cenar. Perdona. Al parecer, Harris fue muerto de un solo zarpazo del felino. Y no creo tampoco que Tipsy lo atacara en el rostro, como tampoco creo que Harris haya dejado atacar como si no supiese nada sobre fieras. ¿Le importa si bajo a comprar cigarrillos? No, no, no. Adelante. ¿Qué ocurre? El conductor se ha ido. ¿A dónde? Está cerrada. ¿Sabes? Parece que no es nuestro día. ¿Eh? ¡Ataca! 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 ¡Vamos, Tipsy! ¡Ataca! 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 Jonathan. Tenía razón. Harris debió estar frente a Tipsy con el cuello extendido cuando el tigre lo atacó. ¡Excelente! ¿Pero eso qué prueba? Que no pudo atacarlo estando dentro de la jaula. Eso es seguro. ¿Y tú qué tienes? A un atemorizado conductor que prestó su auto a un extraño por la gran suma de 100 dólares. ¡Ah, Tai! ¿Y mis neumáticos? ¡Ah, recorrí las calles! Muchas calles, callejuelas, grandes calles, callejones y calles que no parecen calles. ¡Tai, olvídate de las calles y vuelve a lo otro! ¡Ah, no hay neumáticos para Ferrari en las calles! Eso supuse. ¿Y por qué hurtarlos si no es para venderlos? A no ser que busque que ciertas personas aborden un taxi con una bomba adentro. Buena trampa. La peor parte fue que compré los neumáticos en una tienda. Si compro en tiendas, estropearé mi reputación. Así que, el deceso de Harris no fue accidental. Fue asesinato. Disculpa, señor Manning. Ah, señorita McKinsey. Luego terminaremos esto. Sí. Pero, adelante. ¡Qué sorpresa! Adoro a la mujer liberada de los 80. Vienen a nosotros, nos facilitan la vida. Señor Manning. No diga nada más. Ninguna mujer entra a esta oficina sin recibir un obsequio. Tome una. Es suya para siempre. ¿Auténtica? Claro que no. Bueno, unas sí, otras no. Así es la vida. Temo que esta no es una visita social. Ah, visita oficial. Introduzca licor en mi garganta y le diré lo que sea. Inténtelo sin licor, ¿quiere? Amor sin químicos. Suena interesante. Señor Manning, he descubierto lo que considero son hechos interesantes. Entrevistó a mujeres de mi pasado, me sabe fascinante, y ello la hizo pedir a qué. Sus cuentas bancarias son más fascinantes. En especial la de Nueva York, donde ha hecho considerables depósitos a las dos semanas de que Harris y Ross regresaran del extranjero. Coincidencia. Sabe, en verdad es muy hermosa. Es solo cuestión de tiempo para que lo relacione con Harris y Gregory. Solo están adivinando. Nada podrán. Eso espero. Por su bien. Gregory tiene inmunidad diplomática. Usted no. No le gustará estar en prisión, señor Manning. La lista de vinos es escasa. Las vendería si fuera usted. Y contrataría a un abogado... ...de calidad. Gracias. Era lo predecible. Selton Gregory. La policía estuvo aquí. ¿Me presionan? Es hora de actuar, Félix. Deshágase de ellos. Sí, William, ¿qué desea? Escucha, hay un cambio de planes. Esta vez te pagaremos antes que todo el embarque venga. Sí, ¿por qué? No te importa el por qué. Tú ve. Ahora es razonable. Silas Benton, el número cuatro. En media hora. Voy en camino. Vaya. ¿Qué ocurre aquí? A buen ritmo. ¡Qué bueno! ¡Me gusta! Esto es lo que yo llamo buena música. No sabes cómo me gusta cantar. Vamos, canta conmigo, hermano. Vamos, Chloe. YELL perché no, no, no. ¡Gracias por ver laка! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No bueno! ¡Cuid later Sadly. Acelera y piérdelo. 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 William va camino a Benton. Lo veré allá. Asegúrese de que no lo sigan. Ah, de eso ya me encargué hace un momento. No encuentro a J.C. No podemos esperarlo. Vamos. Porque cada vez que dices vamos, siento que nos acechan las garras de la muerte. Pum, 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 pum. ¿A dónde vamos? A la compañía de trailers, Benton. Ahí está el número cuatro. Aquí. Aquí. Vamos. Aquí hay un olor a animal. ¿Debería ser detective? Aquí Manning vería a William. ¿Qué ocurre? No estamos solos. Es William, el entrenador. ¡Ey! ¡Ay, qué hacen! ¡Ay, qué hacen! ¡Ay, qué hacen! Ya se encargan de nuestro amigo William En este momento Muy bien, ya no tendrán con quién vincularnos Señor Gregory, le llaman por teléfono Sí, por supuesto que sí ¿Seguro que son ellos? Bien, saquen el tráiler de inmediato Sigan el plan Y mátenos ambos Llévenos al muelle y déjenlo caer al agua Al parecer le dio más información de la necesaria La oficial Mackenzie y su amigo están encerrados en el tráiler con el cuerpo de William Ya lo oí, pero no quisiera matar a una mujer Es necesario Ahora vuelve a la oficina Espere a Thomas y dígale que todo está bajo control Y avíseme Todo acabará pronto Lo saco Te dije que lo lograría Es mejor que atrapar peces, ¿eh? Mucho mejor Llama al zoológico Te apuesto que les encantará tener un alcohol Sí Aquí estaremos Gracias Y están en camino ¿Qué pasa? Creo que enfermó No fue mi intención dañarlo, lo juro Lo siento, hijo Está muerto Parece que nos engañó, hijo Me alegro de ello ¡En serio! ¡Deténgase! Al parecer aumenta la velocidad Gracias por alentarme Gracias por alentarme ¿Pero qué haces? Busco el mejor lugar donde estar si chocamos ¿Sabes? Cuando cae un ascensor Si saltas así antes de caer Te matarías Por supuesto No creí que dirías que no Por favor, auxilio ¡Ey! ¡Jónata! ¡Hey! ¡Jota sí! Solo espero que mi reloj se apruebe ¿De qué insignificancias te preocupas ahora? ¡Salta! 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 Gracias Tenías razón Se hicieron grandes depósitos a una cuenta secreta de Gregory El mismo día que la hizo Félix Ah Hacían el trabajo juntos ¡Ay! ¿Qué pasó? Ella me arañó, pero sin inducción Vamos Hoy estuvo mejor Llévatela No sé si interrumpo tu vida amorosa o tu vida animal Pero ¿Podrías dejarla a un lado hasta resolver el caso? Lo que usted diga, oficial ¿Te das cuenta de que había un motivo para matar a Harris? Él los ayudaba Sí, era un lugar magnífico para ocultar cosas Ah, sí Y si no han vendido aún lo que sea el contrabando Deben estar en las cajas de magia o en las jaulas, tal vez Te veré en el teatro No, Jonathan El teatro está cerrado Y todas las jaulas y equipo mágico se llevaron a una bodega en South Columbus ¿Dónde está Tipsy? En un refugio animal No te preocupes Convencí a Rivera de que esperara hasta revisar la bodega ¿Cómo lo lograste? Con magia Oh, tú sí Te veré ahí Gracias, Tai Tengo que irme Sí Te llamaré si hay algo Ajá Ah, y haz que Simba tome su medicina antes que lo intentes por la mala Simba, tomarás tu medicina o te verás en problemas ¿Quieres? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? No, 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 no Un profesional paciente debe esperar afuera Un profesional impaciente descubre cosas Ven, te mostraré algo Las jaulas tienen doble fondo Ten, ayúdame con esto Deben valer millones Sí, millones ilegales Son linces ¿Qué? ¿Qué? Mira Así es como lo hicieron Ahora sé cómo y también quién Llamemos a Rivera Alguien viene Con el teniente, rápido Hola ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué será, profesor, que ciertas personas son más difíciles de matar que otras? Mi supersticiosa abuela diría que posee las nueve vidas de un gato. Estamos armados, señor Gregory. Si disparo, vendrá la policía o la guardia de seguridad. Ah, mi querida señorita. Fue el guardia de seguridad quien me llamó después de que le mostró su bonita y dorada placa. Y ya que trabajan para mí, dudo que la policía se entere hasta después de mucho tiempo. En realidad fue un asesinato inteligente. No me diga que sabe cómo se cometió. Bueno, solo busqué a un hombre ambicioso. Que supiera de magia. No temiera a Tripsi y quisiera matar a Harris. Temo, Félix, que ese sea usted. Esa parte era fácil. Pero cómo lo hice, nunca lo sabrá. Lo siento, Félix. Pero teniendo esa pata no lo creo difícil. Servirá de evidencia y sus huellas están en ella. Nadie la verá. Jonathan, date prisa. ¿Qué fue eso? Refuerzos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Willy, ¿eres tú? ¿Qué ocurre? ¡Te tengo! Espero no tenga ningún plan para la cena. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, muévanse! ¡No, no, no! ¡Contra las cajas! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor, llámelo! Muéstrale su pasaporte, Gregory. Le apuesto que le fascinará saber sobre su inmunidad diplomática. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Por favor! Espere. Lo voy a dejar de aquí, ¿verdad? No tengo elección. No puedo arrestarlo. Tendré que dejarlo aquí. Eso es chantaje. Usted sabe más que yo de eso. Está bien, está bien. Yo renuncio a mi inmunidad diplomática y me pongo a merced del estado de Nueva York. Señor Gregory, será un placer leerle sus derechos. Y también para él. Gracias. Esta noche dedico la función a tres grandes amigos míos. Y de ella también. Quiero que conozcan a Tyron C. Earle. A la oficial Brooke McKenzie. Y al profesor Jonathan Chase. El mejor abogado defensor que un pelino haya tenido. Se dice gracias, Tipsy. De nada, Tipsy. Esta noche, un acto especial. Por primera vez, voy a intentar cortar a una bella mujer en ocho pedazos iguales. Es peligroso, pero mi amigo J.C. me aseguró que la oficial McKenzie me ayudará. Así que, señorita McKenzie... Señorita McKenzie... Beatriz. La sobreviviente. La sobreviviente. La sobreviviente. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video